¡Vámonos a la buena noche! ¡Fania 97! ¡Llegó la Fania, papi! ¡Suave, suavecito! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Y el famoso! ¡Sigue en Riquepa! ¡Sigue en Riquepa! ¡Presionante! ¡Llegó la Fania, papi! ¡Organización! ¡Intebrantables S.S.P. ¡Y llegó el show! ¡Fania! ¡Intebrantables S.P.O.S.P.A.N.A. ¡Ahora! ¡Intebrantables S.P.O.S.P.A.N.A. Esta noche, llegó mi compadre Monique y toda la doble S. Como siempre con la Fania, llegó la maestra I.P. y la bella Lunita para la bella Mía para la dona Primas 25 la bella Antijuanes se leen y el famoso Dante ¡Ania! ¡Apazo! Esta noche la casita de Piteña Chucho Rich ¡Presionante! ¡Cocotín de Anarco! ¡Presionante! 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 Yo soy, para mi hermosa pefona, mis perras del mar, nueve, nuevecitos, paña, 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 impresionante Y el famoso, chiqui, riqui, pa, chiqui, riqui, pa, incabratable CSF, llegó el salón, paña Esta noche, los moros del alto, siempre bailan y dichan, para mi hermoso Bajo, toda la banda huevosito, págale un mojito, pangazón Y dichan, para mi hermoso Bajo y su amor hermosa asocia, para mi gol, sus pipis, incabrantables CSF Un abrazo, Pirochito y el Dieguito Mineral del sabor, para el jugo y el pistola La mala sanatorio Llegó mi hermosa China Y el famoso, sigue re-quepar Sigue re-quepar Para mis seguidores más pequeños Monse Yael Regina Como siempre con la baria Un abrazo Llegó la bestia Y su amor, amor La hermosa Vianney Todos los duendes en blues Para memoria Tati Roach Pepona bien Perry Y el pera del bien Siempre es Fania Para el monstruo y el veneno Somos la bestia Y todos los duendes en blues Suave suavecito Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Impresionante Y el famoso, sigue re-quepar Sigue re-quepar Esto es la Fania Y por último, sigue re-quepar Vianney Fania Deutschland Pecho de la noventa Arran a Flores y S-Moco Y pecho en la baria Toda la banda principalmente Día Junior Para los que payasos, la novena poniente, el famoso chito, que pegó la palia, impresionante. La palita Susis, la novena poniente, para el chumbón impresionante del sabor. ¡Pania! Para esta noche el té por. ¡Pania 97! El cantel favoritos, hoy mañana y siempre tenemos su princesa Maggi, su pequeño Lía, el breque de esto. ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionante! Llegó Moreno y su amor violeta, con la doble es... ¡Ey! La original. ¡Pania! 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 Toda la familia es... ¡Inquebrantable CSM! ¡Como siempre con la Pania! ¡Pania! ¡Pania! ¡Buenas noches!